Continuamos con el final del caso de Leila Fowler. La noticia del arresto del hermano de Leila dejó sorprendida a toda la población, pues sus vecinos, sus amigos y sus maestros no creían que el joven fuera capaz de matar a su propia hermana. El padre y la madrastra del joven siempre estuvieron de su lado. Por otro lado, hubo una respuesta un poco interesante. Se consideró que el crimen era aislado y que no había ningún asesino suelto. El joven negó el crimen y toda su familia lo apoyaba. Su padre incluso afirmó públicamente que él solamente creería esa versión si le muestran pruebas indiscutibles. El director de peritaje a cargo del caso confirmó de que encontraron sangre de Leila en el fregadero de la cocina. También se encontraron pequeñas manchas de sangre en la puerta que conectaba su habitación al garaje. El baño de la casa estaba extremadamente limpio en comparación al desorden que había en el resto de la casa. La fiscalía sugirió de que Leila fue atacada mientras estaba acostada en la litera y luego fue empujada al suelo. También se encontró una camiseta sucia con sangre de Leila en la habitación del hermano.